Vamos a ir disfrutando la rica cervecita porque ahora se viene Escúchalo Michelle Y Goyce Muy bien Recuérdame como la noche que nos conocimos Recuérdame pero nada de rey Lloré con mucho amor y cariño Recuérdame Quiero la gotita de tu amor perfumada Quiero la mente de un beso si no, no quiero nada Recuérdame Recuérdame Que nunca me parten tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me parten tus besos Recuérdame Recuérdame ¡Epa! Que nunca me parten tus besos Recuérdame Recuérdame ¡Intenta! Que bonito, que bonito, que bonito Y la gente que sigue gritando ¡Asan touchela! ¡Asan touchela! ¡Asan touchela! ¡Asan touchela! ¡Asan touchela! ¡Señores y señores! Gracias, te agradezco por quererme Por quererme y protegerme Y ayudarme con tu amor Quiero que perduras en mi vida Como la dicha eterna Te juntaré siempre contigo Yo siempre te querré Por curar a tu mi tristeza Por llorar a tu joven triunfo Gracias, gracias a mi amor Rezo, coji, mis amigos por siempre ¿Dónde están los solderos? ¿Dónde están los solderos? ¿Dónde están los solderos? ¡Eso! ¡Feliz que un año, Mayra! ¡Migas! ¡Ay! Ay, chica chica que no puedo ver Hasta que quiero, no sé qué hacer Quiere que la llave yo me quiero ir ¡Esta noche partida! ¡Esta noche partida! ¡Esta noche partida! ¡Esta noche partida! ¡Epa! Y la canción de ahí se la voy a echar a carro Y luego en la cara de mí ¡Escúchalo! ¡Esta noche mire! 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 ¡Y bájala, vén al serio! ¡Y bájalo, bájalo, bájalo! ¡Boom, boombo, boombo, diaboombo, boombo, diaboombo, boombo, 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 boombo! ¡Ay! ¡Oh, caray! Y que se saque todo. Y que se saque todo. Y que saque todo hasta la tanga. Que se saque todo. ¡Ay! Y que se saque todo, y que se saque todo, y que se saque todo a España, hasta que se saque todo. Perrea, mami, perrea, perrea, mami, perrea, perrea, mami, perrea, perrea, Luqui, perrea. Duro, 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 duro. Ataca el choque el hueso Hueso, 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 sácale conejo, cho Sácale conejo Sácale conejo, cho Perrea Lupi Perrea, Perrea Lupi Perrea Perrea, Lupi, perrea Perrea, Lupi, perrea ¡Duro! 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 ¡Ya se cansó hoy, Lupi! ¡Qué bonito! ¡Está embarazado, Lupi! ¡Y dónde están los aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cereza de la jubia! ¡El escenario! ¡Lo cantamos para ti! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Grábalo, Johnny Fields! ¡La gente sacó de Luri Gancho! ¡Qué bonito! ¡Se les emocionó! ¡Qué bonito! ¡Saludan a la gente linda del norte! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir pasando por Argentina! ¡Vamos a ir a la gente linda! ¡Vamos a ir a la gente linda! ¡Vamos a ir a la gente linda!